Gracias Denle aplauso fuerte al Señor Amén Aleluya Amén Aleluya Pueden sentarse Yo si que Allé esposa y allé el bien de Jehová Aleluya Amén Sean bendecidos mis hijos Como están ustedes Aleluya Llevando esta revolución de Jesús A los cuatro Esquinas de este país Y hasta las últimas Consecuencias Para eso Dios nos ha llamado Tengo una lección para ustedes en esta noche Escuela de intercesión Es un poquito pesada Pesada no porque es difícil Sea el material Yo voy a hablar De la marca De un intercesor Que es lo que define No todos Todos oramos Pero no todos somos intercesores Si yo no me considero un intercesor Pero puedo predicar acerca de ello Mi esposa le cae La Esa intercesión Y hay personas Y hay personas que fluyen En esta gracia Y es muy necesaria En la iglesia Muy necesaria Quiero que vayan conmigo Lamentaciones 2 Del 18 Al 19 Lamentaciones 2 18 Empieza con la palabra El corazón Empieza con el corazón En el mensaje de ayer De ellos Clamaba al Señor Que clamaba El corazón No simplemente la cabeza Dios no quiere una oración Que solamente Intelectual O emocional El corazón El corazón de ellos Clamaba al Señor O hija de Sion Echa lágrimas Cual arroyo día y noche No descansen Ni cesen las niñas de tus ojos Levántate Da voces en la noche Al comenzar las vigilias Está hablando de Intercesión Intensa Derrama como agua Tu corazón Ante La presencia Del Señor Derramar como agua Eso habla de lágrimas Eso habla de pasión Alza tus manos A él Implorando La vida De tus pequeñitos Que desfallecen De hambre En las entradas De todas las calles Ahí está El espíritu De intercesión Es cierto Que todos Podemos Y debemos Orar Es un mandamiento Orar sin cesar Pero hay una gracia Especial Que el Señor pone Sobre ciertos Individuos Para la intercesión Añado esto Y sucede Y sucede que Por alguna razón Es más Fácil Para las Damas Entrar en intercesión Porque en intercesión Usted está gestando algo Y está Pariendo algo Básicamente Y la mujer Por experiencia Lo que la mujer Puede hacer En lo natural Se le hace más fácil Hacerlo En lo espiritual Un intercesor Es una persona Normal Es normal O sea No crean que es alguien Que fuera de este planeta Es normal De quien Se ha apoderado Una pasión O una carga Por el estado Del reino de Dios En la tierra Los intercesores Tienen esa carga Y sin necesidad De ser llamado O establecido Por nadie No hay que Bueno Tú vas Esto no se nombra Esto no se establece Su amor Por Dios Porque tiene que ser Por amor No hay otra razón Lo lleva A ser una prioridad De una actividad Que puede ser hecha En el anonimato Diga anonimato El verdadero intercesor No está buscando Protagonismos Ni ser reconocido O reconocida Cuídese cuando alguien Le presenta La etiqueta Yo soy intercesor O intercesora Bueno Yo no niego Que no sea Y esta persona Que no es reconocida Por más nadie Muchas veces Sino por el cielo Por el cielo O sea Lo importante Es que el cielo Nos reconozca Y que lo que estamos Haciendo Lo estamos haciendo Para Dios Este tipo de personas De los cuales Estoy hablando No buscan Reconocimiento No buscan Gloria No buscan Paga Ni presentarse Como los Super espirituales Y hacernos Sentir a los que No tenemos Esa carga Como que somos Insectos raros Usted se encuentra Con gente así Que le hace sentir A usted Que usted no es nada Que usted no Porque usted no ora Como ellos oran O no grita Como ellos gritan O no se desvientra Como ellos se desvientran Gloria a Dios Si Dios te dio Esa gracia Gloria a Dios Pero no juzgues Al otro Es una gracia Vamos a ver Que es una gracia No es una preferencia Que alguien tiene Pero tampoco Usted que no la tiene No juzgue al otro Que lo puede ver Un poquito feo Haciendo ciertas cosas Usted no va a juzgar A una mujer Que esté encinta Cuando está con Dolores de parto Porque usted no es Quien va a parir Es ella Pues tampoco Usted debe juzgar A una persona Que tenga una Intensidad espiritual Donde siente Dolores de parto En el espíritu Y la Biblia Habla de dolores de parto Pablo decía Hijitos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado En vosotros Esta gente No busca En reclucimiento No busca En gloria No busca En paga Ni presentarse Como los más espirituales Ahora En el día Que todos Tengamos que comparecer Ante el tribunal De Cristo Van a haber Muchas sorpresas Muchos de ellos De esta clase De personas Que estoy hablando hoy Tendrán una recompensa Mayor Que la de muchos De nosotros Mismos Que ministramos En público Y es posible Que la razón Por la cual Algunas iglesias Todavía están en pie No es por el que Está en el púlpito Es por esos Intercesores Anonimatos En el anonimato Que tienen la carga Por la iglesia Que tienen la carga Por su pastor Que tienen la carga Por la verdadera santidad Aunque no se predique Desde sus púlpitos Y por amor a ellos La operación Está en pie Por amor a ellos La iglesia sigue Y es muy posible Que muchos Intercesores Tendrán una recompensa Mayor Estamos hablando Eternalmente Que la de muchos Que ministramos En público En el anonimato En la noche Cuando nadie los ve Son los que se levantan Cuando el Espíritu Santo Los alerta A que uno Está en peligro Hay cierta dirección Del Espíritu Santo Que le puede venir A gente que intercede Que te da una alerta Cuando a mi me acontece No es muy común Pero cuando me acontece Yo siento Aleluya Una 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 Angustia Y yo siento Como que yo estoy mal Y antes yo me preocupaba Hasta que yo entendí Hoy muchos Que me llegan Hablando de intercesión Que en un sentido Uno como que toma La carga Del que está sufriendo Y uno siente Los síntomas Esto no es espiritismo Esto no es espiritismo O sea Uno siente La angustia Entonces Uno no puede hacer Otra cosa Que empezar a orar A orar Muchas veces Uno no sabe Por que ora Dice que como Como hemos de pedir Como no sabemos Como conviene Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Estamos hablando hoy De la marca De un intercesor Intercesor Tengo diez puntos Creo El primero es Que Tiene que haber Una gracia Y un llamamiento divino Para poder operar En este oficio Sacerdotal Diga conmigo Gracia Llamamiento divino Para poder Operar En este oficio Sacerdotal Hay un verso Que se puede aplicar A diferentes cosas En Hebreos 5 4 Pero se puede aplicar Al ministerio Del intercesor Se puede aplicar Generalmente Al ministerio Pastor Pastor Pero En el contexto De Hebreos 5 4 Está hablando De Aarón Aarón era Un sumo Sacerdote Hay una diferencia Entre el profeta Y el sacerdote El profeta El profeta Trae A Dios Su palabra Y su propósito Al pueblo El sacerdote Que es lo que hacía Llevaba los pecados Y las cargas Del pueblo A Dios En un sentido La intercesión Es su ministerio Sacerdotal Claro Puede haber Intercesión profética Como cuando usted Vio a mi esposa Que hoy yo sentía Que ella tenía Que hacer eso Yo no fluyo En eso casi Yo no determino eso O sea Cuando es gracia Es un regalo Cuando es gracia Tú no te lo Tú no te pusiste El gorro Te lo pusieron Ahora tú puedes Agilizarlo Administrarlo Y ser aún más efectivo En la gracia Que Dios te da Y dice en hebreos 5 4 Que nadie toma Para si esta honra Sino el que es Llamado por Dios Como lo fue Aarón Y ahí estaba hablando De Jesús Que aún Jesús Tuvo que ser llamado Por Dios Y ser declarado Sacerdote Conforme al orden De Melquisedec Él tuvo que ser Llamado por Dios Así que para Esto que estamos Hablando hoy De la marca Del intercesor No estamos hablando De la oración regular Que todos podemos hacer Y debemos hacer Sino de esa persona Que tiene una gracia Y un llamamiento divino Para operar Es un oficio Es un oficio Número dos La carga del intercesor El intercesor Siente la carga Y el corazón De Dios Por la humanidad No solamente Por la humanidad Por la iglesia Por el reino De Dios Por el programa De Dios En la tierra Por eso Eso es lo que Estaba sintiendo Ahí El profeta Jeremías Que fue el que Escribió Las lamentaciones Y en si Las lamentaciones No son otra cosa Que el corazón De intercesión Del profeta Jeremías Lamentándose Por la situación Espiritual Del pueblo De Israel Porque el veía Lo que le venía No habían hecho Caso a su profecía Y otra vez Y otra vez Repito El verso 11 De lamentaciones Dos Mis ojos Desfallecieron De lágrimas Y ahí está Otra vez Esa palabra Que es compasión En el griego Se conmovieron Mis entrañas Eso es compasión Compasión Se conmovieron Mis entrañas Como yo Decía y repetí Unas cuantas veces El domingo Por la mañana Me estoy desmadrando Por Panamá Las entrañas Eso usted no puede fabricarlo Eso viene del cielo Eso hacía que Este hombre Cuando orara Sus ojos Desfallecieran Con lágrimas Que se conmovieran Sus entrañas Y mire Mire hasta donde Él va Dice mi hígado Se derramó por tierra A causa del quebrantamiento De la hija de mi pueblo Al él ver La condición De como estaba El pueblo De Dios Dice que Él sentía Esto necesariamente No es literal Pero dice Mi hígado se derramó Por tierra A causa del quebrantamiento De la hija de mi pueblo Él sentía Que las cosas De adentro Se le salían Cuando desfallecía El niño Y el que mamaba En las plazas De la ciudad Él viendo Él estaba viendo Proféticamente Lo que iba a pasar Cuando Nabucodonosor Viniera con sus ejércitos Y destruyera la ciudad Niños Mujeres en cintas Y él le vino La carga de intercesión Por su pueblo Siente la carga El corazón de Dios Por la humanidad Quiero decirle una cosa Yo no soy intercesor De esta clase Pero yo siento La carga Y el amor de Dios Por una iglesia Especialmente Panamá Y en Latinoamérica No importa Lo que nadie diga Y lo que nadie pueda pensar Yo no voy a dejar De cumplir Mi comisión Y la asignación Apostólica y profética Que Dios me ha dado Porque entonces Yo sería un miserable Yo perdería El precio El premio De mi recompensa No hay nada Que nadie pueda darme Que se pueda comparar Con las palabras Que voy a oír De mi Jesús Cuando me presente Ante Él Y me diga Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Come on Come on Come on Entra en el reino En el gozo De tu Señor Oh my God ¿Dónde está la compasión Por el pueblo de Dios? ¿Dónde está la compasión Por la gente? Eso me mueve A mí a escribir Y muchas veces Las palabras mías Son como Son como clavos Son como clavos Pero detrás de eso Hay una compasión Que lo que Dios quiere Es que se vuelvan De su iniquidad Que se vuelvan De su pecado Que sientan Lo que Dios sienta Pero a pesar De todo esto La marca De la intercesión Del intercesor El punto tres Es que su oración No está basada En juicio No está basada En condenación Sino siempre En amor Y misericordia Por la iglesia Por el mundo Por los santos Aún por los diablos Su oración No está basada En juicio Y condenación Me preocupa Cuando veo Los supuestos Intercesores O supuestos profetas Que se gozan Porque viene Un tsunami Que se gozan Porque viene Hubo un terremoto En Nepal Seguida empiezan A hacer sus Sus predicciones Y sus interpretaciones Que se gozan Cuando un hombre De Dios Que por alguna razón Su avión se cayó Y pereció Con su familia Dicen que fue El juicio de Dios Yo le dije A alguien Que me dijo eso Estoy en desacuerdo Contigo Yo le dije Hay otro sinvergüenza Y bandidos Que todavía están En los púlpitos Y están vivos Y están haciendo Peores pecados Que lo que hizo Ese hombre Que murió En ese avión La oración Del intercesor No está basada En juicio Y condenación No Sirve en amor Misericordia Por el mundo En Hechos 7 59 Alguien puede Prepararme un té Gracias En vez de decir Alguien De mi Dejera Decía Señor Jesús Señor Jesús Recibe mi espíritu Y puesto de rodillas Clamó a gran voz No le tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Lo estaban matando Están apedreando Lo estaban lapidando Que es la palabra más fina No los condenó No los condenó No lo ni por juicio Sobre ellos Señor Clamó a gran voz Porque clamó a gran voz Esto no salió De su mente Esto salió De las entrañas De su corazón Del amor Que él tenía Aún Por los que Lo mataban Siento decirle a ustedes Que todavía Yo no tengo ese amor No lo tengo Quizás usted lo tiene Ahora por mí Póngame manos o algo Yo no lo tengo Es mejor ser sincero Porque si usted sabe Lo que uno tiene Usted lo busca Pero si usted se engaña Creyendo que lo tiene Usted vive en un autoengaño Padre Santo No le tomes en cuenta De este pecado A gran voz Clamó No pidió justicia No pidió juicio No pidió destrucción Yo hice un comentario Hoy sobre el amor Que nadie puede matar el amor Un comentario Pequeñito que hice Me vino así Y yo dije Usted no puede matar el amor Porque Dios es amor Y Dios no muere Y el amor es Dios Y yo dije Alguien me va a decir Se equivocó Porque a Cristo lo mataron No a Cristo no lo mataron Usted no puede matar el amor Cristo dijo Yo pongo mi vida Y le vuelvo a quitar Yo la pongo Porque usted no puede matar el amor Porque el amor se entrega solo Y aún el amor Que sucede Cuando alguien cree Que lo mató Se levanta Resucitado Y más fuerte Que lo que lo mataron Y yo di el ejemplo De De Pablo Pablo estaba allí Cuando mataban A este primer mártir Dice que él estaba aguantando Las ropas De los que lo apedreaban O las túnicas Estos religiosos Tenían sus túnicas Y para que sus túnicas No se O sea No perdieran la santidad Se la quitaban En los que apedreaban A otros Que La religión es diabólica Y Pablo estaba aguantando Las túnicas De los que estaban Apedreando a Esteban Pero ¿sabe una cosa? Pablo nunca se pudo Escapar De ese amor Que dio en Esteban Lo persiguió Lo persiguió tanto Y muchas veces Cuando la gente El amor de Dios Los está persiguiendo Se ponen peor Que lo que eran antes Porque quieren reaccionar Y quieren callar Esa voz que está dentro De ellos Se ponen peores Se pueden endemonear más Dice que Pablo Respiraba amenazas Matando a los cristianos Pero era que La conciencia Él no podía entender Que hubiera Un salvador Jesús Que pudiera ser tan real Para alguien Que pudiera decir Padre no le tomes En cuenta este pecado Hasta que Jesús se le revela Y ¿sabe una cosa? Pablo si que vivió Esta vida Por eso dice Él dice después El amor de Cristo Nos constriñe Por eso ¿De quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Antes bien En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Y se entregó Por nosotros Alguien diga Aleluya Hermanos Si la iglesia No recaptura Este amor Y si la iglesia No recaptura Esta pasión Mejor es que Cerremos las puertas Aleluya Gracias Levanten las manos al cielo Algo está pasando En este lugar Alguien está siendo Impactado Alguien está siendo impactado Alguien Alguien Hablen otras lenguas La marca de intercesor Número 4 Un intercesor verdadero Tiene un discernimiento Claro Entre justicia E injusticia Y aun teniendo Un discernimiento Claro Entre justicia E injusticia No ha justicia A nadie Oye Oye esas tres palabras Tiene un discernimiento Claro Entre justicia E injusticia Pero el no ha justicia A nadie Se quiere El 44 23 Dice Y enseñarán A mi pueblo A hacer diferencia Entre los santos Y los profanos Y les enseñarán A discernir Entre los limpios Y los no limpios Esa es la razón Por la cual El se deja llenar De Dios El se deja llenar De la justicia De Dios Pero el se deja Llenar del amor De Dios Y de la compasión De Dios Y el se desmadra Espiritualmente Orando Y amando a otros A ver si en alguna forma Dios tiene misericordia Y le revela su amor A alguien Para que alguien cambie Eso es lo que Dios Está buscando Si alguien cree Que yo tengo Una vendetta personal Con algún predicador En este país O en Latinoamérica Está totalmente equivocado Usted no me conoce Usted no conoce Mi corazón Yo creo que yo No pudiera matar Ni a Hitler Si me lo ponen al frente No podría No podría A mi Jesús En esa área Jesús se me ha hecho Tan real Yo soy amor Ya yo no tengo amor Yo soy amor Yo declaro hoy Ante Latinoamérica Que Nahum Rosario No tiene amor Nahum Rosario Es amor Punto Claro o no No me importa Alguien dijo Ya ahorita Se declara a Dios No pero no Pero soy su hijo Ok Así que el disierne Claro Entonces cuando Él ve la justicia Y la injusticia Eso Eso le Entiende Eso le Le brega Le brega Le brega Le brega O sea Siéntela Siente ¿Por qué? Porque ve el mal Que la injusticia Esa la persona O sea Cuando yo predico Esta cosa No es que yo Estoy siendo afectado En el sentido De que no No O sea Es que yo veo Proféticamente El mal Que le hacen Que se están haciendo Ellos mismos El mal Que se hace El pecador El mal Que se hace El ministro Que es un Un corrupto El mal Pero además De eso El mal Que le está haciendo A la iglesia Y el mal Que le hace Al honor de Dios Al nombre de Dios Y la forma Como los pecadores Difaman el nombre De mi Dios Cuando Deberían darle Gloria a Dios Porque Jesús dijo Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y den gloria Al Padre Que está en los cielos Si la gente No están dando Gloria al Padre Que está en los cielos Por nuestras iglesias Y ministerios Algo está mal Entonces Nuestra luz No está alumbrando Entonces Ahí que entran Los intercesores Que tienen esta gracia De Dios Para ir al trozo De la gracia Y empezar a orar Por esa gente Y orar Porque el reino De Dios Venga Y que se manifieste De la justicia De Dios No la venganza De Dios No ore por venganza De Dios Por favor Él fue quien dijo Mira la venganza No es suya Es de Él La marca No ora por Él Él no ora Por su comodidad Si usted tiene La oportunidad De comprar un librito Que está Creo que Aquí en la En la librería Atrás Se dan cuenta Esos libros Están ahí Más de 6 o 7 meses Este pastor Nunca ha hecho Un anuncio Nos ha traído Todos los 15 libros La mayor parte Mio para venderlos Que yo no ando Vendiendo nada Pero hay un libro Que se llama Juan Haid Haid se escribe H-I-D-E Está allá Es un intercesor Fue un libro Que Betania Lo publicó Hace muchos años Y ya lo había dejado Yo le pedí Permiso a Betania Betania me dio permiso Para republicarlo Y ahí está ese libro Es de un intercesor No era pentecostal No era asamblea No era maranata Era un Prebisteriano Salvo Misionero Que fue de Chicago A la India Y como misionero Lo más que hacía Era interceder Intensamente Cuando había Grandes conferencias Estaban todos Los predicadores Estaban predicando A él no le importaba Predicar Y era un gran predicador Era un gran exponente Un hombre muy inteligente ¿Sabe lo que hacía él? Metido en el cuarto Orando Por la salvación De los hindúes Orando Porque la causa De Jesús Creciera en la India Hombres de los cuales El mundo no era digno Fue tanto Lo que oró Y fue tanto Lo que se desmadró Y fue tanto Lo que intercedió Que el corazón Se le puso grandísimo Y murió Antes de los 37 años El médico le dijo Tú no puedes seguir Orando así Él escogió Ese tipo de vida Él sentía Ese tipo de vida Por eso yo no Yo no puedo soportar Este ministerio Moderno Yo no puedo soportar Este mercadeo Yo no puedo soportar Esta Esta fama Y esta gloria Que se está buscando Yo no puedo Yo no veo eso En la historia Esos hombres Nunca han cambiado nada Entre ellos Se pone la brecha Entre Dios y los hombres Para interceder por ellos Esequiel 22.30 Y voy a leer dos versiones Dice Y busqué entre ellos Hombres que hiciese vallado Y que se pusiese En la brecha Delante de mí Dice Dios A favor de la tierra No en contra de la tierra No en contra de nadie A favor de la tierra Para que no la destruyese Y no Y no Lo oye No es triste eso Dice Dios Y no lo oye La Biblia de las Américas Dice en el mismo verso Busqué entre ellos Algunos que levantara un muro Vallado un muro Una cerca Busqué entre ellos Algunos que levantara un muro Y se pusiera en pie En la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyera Pero no lo oye ¿Por qué Dios Tiene que destruirla? Porque Dios es justicia Dios es justo Y muchas veces La única forma Que Dios no destruye Algo O a alguien Es porque alguien Que tiene la justicia De Dios Adentro de él Se para Al frente del injusto Y con su oración Intercesión Le sirve de escudo Al injusto Cuando tú oras Por tus hijos No salvos Oras por tu esposo No salvos No pidas juicio No Párate en la brecha Señor Yo me paro Si yo entiendo Tú no puedes negar Es un mandito Es un sinvergüenza Pero Señor Tu misericordia Yo me estoy parando aquí Entre los vivos Y los muertos ¿Se acuerda Cuando Cuando Aarón tuvo que venir Con un incensario Que estaba muriendo Gente en el campamento Y él tuvo que Que prender un incensario Y dice que él se fue Y se paró Entre los vivos Y los muertos Y cuando se paró Entre los vivos Y los muertos La mortandad Cesó Esto es lo que hace Un intercesor Se para entre los vivos Y los muertos Entre los justos Y los impíos Aún dentro De la iglesia Aleluya Yo tengo esperanza Para este país Entienda esto Este curso Intercesión Esto no es simplemente Un programa Que yo tengo Porque necesito hacer algo Yo podría estar Muy cómodo Los lunes En casa Descansando Escribiendo un libro O leyendo una historia O leyendo la Biblia Alguna cosa Esto es trabajo Trabajo Yo predico Tres veces Los lunes Los domingos ¿Por qué mañana Voy a hacer lo mismo En el oeste? Porque el miércoles En el ayuno Casi siempre Dios Me da otra palabra ¿Por qué razón? Porque es pasión Esto no se aprende En un seminario Esto no se aprende En un instituto Esto no se puede hacer Por dinero Nunca Hay mis entrañas Decía Hay mis entrañas Me duelen Mis entrañas Cuando usted Observa A mi hijo espiritual Bertucci Cuando habla De su país Es un hombre Que tiene compasión Le sale De acá adentro Cuando usted Oye al apóstol Hugo Hablando de la iglesia De lo que dice La iglesia Y son dos Y son tres funciones Completamente diferentes Tres apóstoles Tres funciones Completamente diferentes Tres oficios Pero los tres Son tan necesarios Jesús ¿Sabes una cosa? Estoy seguro Que la mayor parte De ustedes No sabían esto No se enseña No se enseña El evangelio En este país Son historietas Del antiguo testamento Y ya Primera Samuel Segunda Samuel Primera crónica Segunda crónica Mi pueblo Parece por falta de Y fue llevado A cautivo Cuando no hay conocimiento Alguien dice Lo que tú no conoces No te hace daño Es mentira Oh no Que lo que tú no conoces No te hace daño Si yo en vez de ponerle Si hay polvos En potas Y uno es veneno Y se parece al azúcar Y yo uso Yo no conozco Lo que es Inconscientemente Eche el polvo De veneno Voy a morirme Aunque no lo conocía El no conocer algo No me exentúa De sufrir los daños Por no hacerlo Por eso es que hay que Buscar conocimiento Si alguno tiene Falta de sabiduría Piénselo a Dios Busqué entre ellos Algunos que levantara Un muro Y se pusiera El pie En la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no Pero no lo hallé Yo declaro Que Dios los va a hallar Aquí en Maranata Los va a hallar En Venezuela Los va a hallar En Latinoamérica Los va a hallar No sé si le gusta El punto 6 El verdadero La marca De un verdadero Intercesor Es que Él no es chusy Él no es piqui O sea Él no es selectivo Cuando él va a orar Él no ora Por el reloj O porque le toca Él ora Por la carga Que cae sobre él Y a veces La carga Le puede caer En el momento Más imprevisto Cuando él no puede O no quiere orar Este hombre o mujer Está disponible A cualquier hora Para responder A los impulsos Del Espíritu Santo Porque es posible Que de acuerdo A como él responda Eso pueda determinar Aún la muerte O la vida De una persona O de un predicador Ha habido casos De intercesores Que han estado orando Por misioneros Que están en otros países Y han escrito En su agenda La intercesión Y después Cuando Chequearon Con el misionero A la misma hora Que estaba sufriendo Un problema Una dificultad Dios estaba levantando Un intercesor Para que orara Sincronización profética Dios sincronizando ¿Sabes una cosa? Yo tengo un ejército De intercesores En el mundo Que oran por mí ¿Alguien cree Que yo soy tonto? Yo no soy tonto Cuando yo estoy Amando a todo el mundo Y contestándole preguntas Y problemas A todo el mundo En Facebook Y resolviendo sus problemas Gente que no son Ni de Maranata Que no son nada Muchos de ellos Son Nicodemos Que no se atraen Venir aquí Yo no soy tonto Es imposible Que yo no bendiga Esa gente Y que los ayude Y que después ellos No oren por mí Porque ellos Sienten una deuda Por alguien Que los bendijo Gente que me dice Yo no puedo hablar Con mi pastor Mi pastor No me da su correo Y si le mando Un correo No me lo contesta nunca Y usted que está Cuantas millas En otro lugar En otra iglesia Y yo no soy Ni de su iglesia Digo Se llama Jesús Por eso yo odio El profesionalismo En el púlpito Esto es para siervos No para profesionales Así que está disponible A cualquier hora Miren lo que dice aquí Con el verso Que empezamos hoy Con el verso Que empezamos Levántate El verso 19 De Lamentaciones 2 Levántate Da voces en la noche Al comenzar la vigilia Derrama como agua En tu corazón O sea Cuando Dios Viene sobre ti Hay cosas que no pueden esperar Porque en tu mano Puede estar la victoria O la derrota De otra persona Cuantos accidentes Muchas veces Le quieren Quieren El diablo Quiere matar tus hijos El diablo Quiere matar tu familia Especialmente Por lo que estás orando Antes que ellos sean salvos El diablo Quiere quitarle la vida Porque el viene A matar Robar Y destruir Diga a cualquier hora Número 7 Estamos hablando De la marca del intercesor Como Nehemias Ama la casa de Dios Ama el templo Y es movido a compasión Cuando lo ve En ruinas Hermanos Hay muchas ruinas En la iglesia Yo no estoy hablando De la planta física Estoy hablando De la planta espiritual Hay muchas ruinas Hay muchas puertas Que están tumbadas Hay muchas paredes Que están destruidas En Nehemias 1 3 y 4 Estas son las palabras De Nehemias Cuando su hermano Vino De ver La destrucción De la ciudad De Jerusalén Y dice el verso 3 Y me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas a fuego Interesante Que su hermano Hanani No le impactó nada No le cayó La carga Hanani vio Nehemias no vio Porque él estaba Acá en el reino Pero a él Le cayó La carga Así es Hay gente que dice So what Como dice en inglés Y que So what Eso es conmigo Allá ellos Y yo entiendo Porque no No te cayó Pero hay otros Que lo toman en serio Tengo que orar Tengo que bendecirlo Tengo que ayudarlo Y aquí está El ejemplo de él Su hermano Hanani Fue y vio Y nada Vino y le contó A su hermano Pero entonces Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré Y hice duelo Por algunos días Y ayuné Lloré delante Del Dios de los cielos Y el resto del capítulo Es su oración Y su ayuno Hasta que entonces El intercesor El intercesor Dios le abrió puertas Para que él mismo Fuera El instrumento Para ayudar A la ciudad Porque muchas veces El hombre Y la mujer Que intercede Para algo Dios lo goza Para resolver El problema Para ayudar A otro Wow Porque él vio La casa de Dios Destruida Él vio Las puertas Quemadas a fuego Hermano Hay muchas casas De Dios Que están destruidas En medio De la supuesta Conmoción Que hay Las multitudes Hay casas De Dios Destruidas Muros Destruidos Quemados a fuego Y Dios va a levantar Nehemiah Diga Nehemiah Número 8 La marca Del verdadero intercesor Busquen Éxodo 32 Verso 31 El pueblo de Israel Había hecho El becerro de oro Eso indignó a Dios Porque después Que Dios lo sacó Con señales Y milagros Se atreven A decirle Al becerro Tú no sacaste Tú no sacaste El becerro De oro Era un dios Egipcio Que nunca sacaron Del corazón Dios lo sacó De Egipto Pero cargaron Sus cheches Viejos Hay gente Que Dios Lo saca Del mundo Y no quieren Soltarlo Como hay gente Que también Dios saca De iglesias Malamañosas Y no quieren Soltar sus Malamañas Y Dios Y Dios dijo Los voy a destruir Moisés Es más Y le prometió Déjame que los destruya Yo te doy un pueblo Mejor que este Wow Una tentación Grande Pero entonces Aquí está La marca De un intercesor Volvió Moisés A Jehová Y dijo Te ruego Pues Este pueblo Ha cometido Un pecado Gran pecado Porque se hicieron Dioses de oro Pero te pido Que perdones Ahora Su pecado ¿Está listo Para esto? Y si no Y si no Ráeme Bórrame Ahora de tu libro Que has escrito Eso se llama amor Que sale De las entrañas Que se fastidien Que se vayan Al diablo No No Perdona Su pecado Y si no Ráeme Ahora de tu libro Eso es amor Por el pueblo Es la misma actitud Que tenía Pablo En Romanos 9 2 3 Por su pueblo Él vivía Con una angustia Él vivía Él no tenía Paz y sosiego Cuando él veía Que su pueblo No quería aceptar Al Mesías Como él lo había aceptado Por eso dice En Romanos 9 2 al 3 Tengo gran tristeza Y continuo ¿Oye eso? Continuo dolor En mi corazón Mírenme bien Usted está mirando A un hombre Que casi no duerme Yo no descanso Como yo Debería descansar Físicamente Por eso a veces El cuerpo Me quiere cobrar Mi falta de descanso Pero yo sigo Empujando Y sigo Dependiendo De esa vida Sobrenatural De Jesús Porque esto No lo cura Ninguna vitamina ¿Por qué? Porque uno puede Llegar a un momento Que tiene Una gran tristeza O tiene un continuo Dolor en el corazón O tiene una Constante carga Por cosas Que no se están Haciendo Como se deben hacer Por la gloria De Dios No por un rosario Es por la gloria De Dios Hay hombres Que aman La gloria De Dios Así vive a Pablo Y dice Porque deseara Yo mismo Ser anatema Anatema es Condenado Desechado Separado de Cristo ¿Por qué? Por amor a mis hermanos Los que son Mis parientes Según la carne En otras palabras Si fuera posible Que yo me perdiera Para que se salvaran ellos Yo me voy al infierno Yo no conozco Ese amor Casi nadie lo conoce Si tú no puedes ir Si tú no puedes ir La segunda milla Si tú no puedes Tomar una pequeña ofensa De un hermanito Una pequeña ofensa Una equivocación Que tu pastor O alguien Por favor En este caso El pueblo Se había rebelado Contra Dios Israel Y Pablo dice ¿Sería posible? Yo tengo Continuo dolor Por ellos Son mis hermanos Según la carne Yo los amo Yo los quiero tanto Quiero que se salven Tanto Que si es posible Señor Que yo me pierda Que ellos se salven Claro Esa fue una petición Que Dios no contestó No contestó Yo no estoy hablando De la legalidad De la petición Estoy hablando Del espíritu De la petición Como tampoco Dios le contestó La petición O sea Dios 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 Si le contestó La petición A Moisés Los perdonó Porque Dios dijo Yo no voy a raerte No voy a borrar Tu nombre Porque Dios Amaba mucho A Moisés Era un hombre Era un hombre santo Era un hombre manso Uno de los hombres Más mansos De la tierra Esa es su reputación Yo voy a decir una cosa Yo no sé ustedes Pero yo oro Y sé Que para este último Envejamiento Dios va a levantar Pastores Evangelistas Apóstoles Miren Un estirpe Completamente nueva Y pueden ser Pelaitos Que nunca fueron Instituto bíblico Pueden ser Ancianos De 90 años Pueden ser De 50 Pueden ser Mujeres Señoritas Pueden ser Profesionales O agricultores Pueden ser Filósofos O pueden ser Pedreros Los levanta Del muladar Y los sienta Con los príncipes Tengo hambre De ti De tu presencia De tu Cante Cante Muro 9 El espíritu del intercesor O la marca Como Abraham Que intercede Por una ciudad Que merece El juicio Y por un familiar Que un día Le fue infiel Y lo traicionó Intercedió Miren como se paró Ante Dios Cuando Dios Le habla De la destrucción De Sodoma Donde estaba Su sobrino Lot Un cabezón Y le dice Y le dice Él a Dios Atrevido Abraham Le dice A Dios En Génesis 18 25 Por favor Génesis 18 25 El primer capítulo De la Biblia Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea El justo Tratado Como el impío Nunca Tal hagas El juez De la tierra El juez De la tierra No ha de hacer Lo que es justo Hay que ser amigo De Dios Para hablar así Con Dios No todo el mundo Puede hablar así Con Dios Pero él Era amigo De Dios Diga amigo De Dios El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Este es el espíritu Del intercesor Ora por gente Que merece juicio Que merecen el juicio Y en este caso Por un familiar Claro No consiguió Librar No consiguió No consiguió Librar a la ciudad Porque no se encontraron Lo justo Que Dios pidió Pero Salvó A su sobrino Tanto si Que el ángel dijo No puedo quemar La ciudad Hasta que no lo saque O sea Dios detiene El juicio Hasta que saquen Al hombre Por el cual Abraham intercedió Su sobrino Y no era el más espiritual Fue por amor a Abraham No fue por amor a él Y hay cosas Que Dios Ha hecho por ti Aleluya A pesar de ti Y a pesar de mí Por su amor Alguien oró por ti Y voy a decirte algo Y hay veces que Dios dice Esto lo hago por amor a David ¿Se acuerdan cuando le dice A algunos reyes Por amor a David Mi siervo No por amor a ti Eso tiene otra explicación Pero ahora no No es el tiempo Eso indica que es importante ¿Cuál es tu cobertura? Es importante ¿Quién es tu autoridad? Y esto puede levantar ronchas Pero que Dios te diga Por amor a A Nahum Mi siervo Y mi profeta Te voy a bendecir Te voy a ayudar Te voy a liberar ¿No dice la Biblia que la maldición Entró por un hombre? ¿Entró o no entró por un hombre? Pues si entró por un hombre Entonces la bendición También puede entrar por otro hombre Aleluya La marca de un intercesor Y termino el número 10 Como Daniel Entiende los tiempos de Dios Entiende los tiempos de Dios Para un cumplimiento profético Y cuando entiende los tiempos de Dios Que es el tiempo De que ciertas cosas sucedan Este hombre ora Atrevida y tenazmente Para su cumplimiento En un sentido El intercesor No es que es profeta Por favor Me molesta la gente Que se ponen títulos Que no tienen Lo importante no es el título Es lo que tú haces Casi nunca me oyen a mí Llamándome apóstol La página mía dice Nahum Rosario No tiene ningún título No dice ni doctor Ni enfermero Dice Nahum Rosario Cuando pongo mis mensajes En YouTube Digo Nahum Rosario A mi esposa le digo Pastora Daniel 9.2.3 En el año primero Daniel 9.2.3 En el año primero De su reinado Yo Daniel Miré atentamente Los libros El número De los años De que habló El profeta Jeremia Que habían de cumplirse Las desolaciones Y se dio cuenta Que ya se habían cumplido Y como se habían cumplido Proféticamente Ahora él empezó A orar proféticamente Y volví mi rostro a Dios En oración Buscándole en oración Y ruego En ayuno Silicio y ceniza Ahí fue Que Satanás se lo puso ¿Se acuerdan? Cuando vino el príncipe De Persia Ahí fue La oposición A que la intercesión Profética de él Se cumpliera Pero él prevaleció Él prevaleció Tuvo la victoria Yo declaro En el nombre del Señor Que Dios va a levantar O está levantando Intercesores en Panamá En Latinoamérica En Venezuela En Colombia En cada país En cada iglesia En cada iglesia Que tiene la marca De intercesor Levante las manos Al cielo Gloria a Dios Si empiezo a orar Pídale al Señor Eso ore conmigo Que Dios levante Intercesores Ore eso Fuertemente Salvador Amén Gracias. Gracias. Gracias.